Hola tizadictas y tizadictos, estamos en la semana del amor y como ya hemos contado en el blog, nosotras somos una enamorada del color, pero también de otras técnicas que nos pueden ayudar a darle luz a nuestros muebles y es como aclaro los muebles de oscuros que tengamos por casa, que es una de las preguntas que muchas veces nos la hacéis. Pues bien, hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo. Lo primero de todo, estoy preparando, estoy tapando todo aquello que no voy, que no quiero manchar ni quiero pintar. Empiezo explicando un poco una de las opciones que sería el decapante. Nuestro Clean Wood es un decapante al agua, lo aplico con brocha y sería apto para quitar pintura, todo tipo de pintura y algunos barnices, ya que hay ciertos barnices que un decapante no es capaz de quitar. Tampoco sería capaz de quitar una madera teñida, como ya veremos un poco más adelante, que es este caso. Aplicaríamos el Clean Wood con toda la superficie igual y con bastante carga y lo dejamos actuar como máximo cuatro horas, porque podemos dañar la superficie y lo quitamos ayudándonos de una espátula. En este caso, bueno, puedes utilizar una espátula, pues un nitropajo nana, por ejemplo, para intentar quitar todo lo que podamos con el decapante. Otra opción es la lija. Pues la lija, lo que hacemos es comernos capas de madera, que en este caso, por ejemplo, si es una madera teñida, tendríamos que utilizar lija para llegar a lo más clarito que podamos. Hay incluso a veces que, por mucho que elijemos, no es el color de madera que estábamos creyendo que había. Pero bueno, sería la opción para quitar, por ejemplo, un tinte de madera. Muchas veces me preguntáis si lija para decapar, lija eléctrica o lija manual. Aquí vais a ver la diferencia como con una lija eléctrica va comiendo la madera. Imaginaros que este trabajo lo tengo que hacer con la lija manual. Otra opción sería una pistola de calor. La pistola de calor es como el decapante. Y haría la misma función, digamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es quitar barnices, capas de pintura, pero no llegaría a quitar nunca un tinte que ha incrustado en la madera, digamos, que ha penetrado en la madera. En casi todos los casos, cuando tenemos muebles muy difíciles, hay que usar todas las técnicas, e incluso varias veces para intentar aclarar, como es en este caso, tendríamos que utilizar bastante lija para intentar aclarar la madera de nuestros muebles. Y ahora bien, ¿cuál es la opción más, digamos, más sencilla que en Detiza te proponemos? Para aquellos casos que no queramos trabajar mucho o incluso que no tengamos, por ejemplo, una lija eléctrica, sería nuestra imitación a madera. En este caso sería la más sencilla. Ya tenemos una veta debajo y digamos que no la tengamos que crear. Elegimos nuestra gama esencial o chal, por ejemplo, en este caso, como es un marco, podríamos utilizar la chal. Yo estoy utilizando la esencial mate, que tenía por el taller un resto en el color tierra mojada. Lo puedes aplicar con brocha o rodillo. En este caso lo estoy utilizando con brocha. Lo he dividido un poquillo con agua y lo aplico con brocha y lo extiendo bien. Y le doy por todos los filitos e intentar que no chorree, como por ejemplo en este caso a mí, pues siempre intentar, antes de que seque, quitar esos chorreoncillos, que siempre digo que tengáis cuidado. Dejamos secar como mínimo 4 horas y aplicamos la segunda mano de esencial. Las manos va a depender del color que tengamos debajo y del color que vayamos a utilizar, pero que nos quede bien cubierto. Puedes utilizar tierra mojada, lino, salón de techo, cualquiera de nuestros neutros. Una vez seco, lijamos la superficie para que se nos penetren mejor las pátinas que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar pátina castaño y pátina nogal. Empiezo aplicando la pátina castaño, que es un poco más clara que la pátina nogal. Y la voy extendiendo muy bien por toda la superficie. Lo aplico con brocha. Igual, le voy dando por todos los rinconcitos, evitando que en los rincones se quede bastante carga. Podemos lijar en húmedo. Cuando tenemos una madera debajo y tenemos una veta real, si lijamos en húmedo, digamos que la pátina se integra muy bien en la superficie y nos hace ver cómo simular mejor la madera lavada. Lijar en húmedo, cuando hacemos un efecto madera en una melamina, por ejemplo, o un material poco poroso, pues nos dará el mismo resultado. Lijamos suavemente para que se vaya penetrando la pátina, como he dicho, en la veta real de nuestra madera. Intentar descargar muy bien, ¿vale? No ir con toda la carga de pátina hacia nuestra madera. Intentar descargar que no vaya con mucho producto y extenderlo muy bien. Una vez que ya ha secado nuestra pátina castaño, podemos esperar como 15-20 minutos, ¿vale? Dependerá también un poco de la humedad de ambiente y tal. Diluimos, en este caso voy a diluir la pátina nogal con agua, sobre bastante agua para que me quede y que no me cubra tanto. Como veis, no me está cubriendo mucho, pero le da un toque final un poco más oscuro y para que me quede como más homogéneo en mi acabado. Estas pátinas ya llevan protección, con lo cual, en este caso, no haría falta proteger, a no ser que lo estés haciendo en una mesa de uso diario, donde sí te aconsejo que apliques nuestro protector de muebles de mucho uso. Y esta sería la forma más sencilla para simular nuestros muebles como si fueran de madera clarita. Pero, lógicamente, con muchísimo menos trabajo, no con eso quiero decir que más bonito, pero sí que tiene mucho menos trabajo. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido. Nos vemos en el próximo vídeo.